Realmente para mí fue una emoción muy grande, es decir, es como ver crecer un hijo. Y bueno, como dijo Nelly a Domínguez, las historias hay que recordarlas, pero hay que mirar hacia el futuro. Pero esto tuvo una historia de trabajo para poder llegar, ¿no? ¿Cómo nació esta idea? En el año 83 o 84, cuando la democracia era recuperada, la educación en el país y en la provincia de Buenos Aires estaba totalmente destruida. Tuvimos algo que no muchos recuerdan, porque es historia, y bueno, por ahí el que no la vivió, no la lee, no está escrita todavía. Tuvimos un gobernador como Armendari, con un director general de escuelas como José Gabriel Dumont, que realmente lo que hicieron en la educación de la provincia de Buenos Aires, en la recuperación, fue fantástico. Los consejos escolares en ese entonces estaban regidos por una ley que le permitían y que le daban una cantidad de facultades que con leyes posteriores se las fueron sacando para terminar siendo un órgano casi administrativo. Hay que ver que nosotros en cuatro años, un consejo escolar integrado por justicialistas y por radicales, que yo tuve la suerte de presidir en un momento, pero que trabajamos todos juntos, creamos 17 servicios educativos en Bragado. Porque el consejo escolar trabajaba en este lugar que ahora está Inspección de Enseñanza, en esto así chiquito como era, pero estábamos todos, consejo escolar e Inspección. Y trabajábamos todos juntos, éramos una familia. Y ahí íbamos viendo cuáles eran las necesidades. Y nosotros, consejo escolar, nos proponíamos la creación de distintos servicios con Marita Loto, nos tomábamos el micro de la madrugada toda la semana a La Plata, y allá íbamos y pasábamos desde las siete y pico de la mañana que abría hasta las seis de la tarde, golpeando puertas, conversando con los directores de rama, con las autoridades. Había una relación tal que pudimos hacer muchas cosas. Y entre esas, esto. Entre los primeros instructores estaba Nélida Domínguez y estaba Alfredo Quiroga. Por eso para mí, realmente, es un momento de gran emoción. Primero, porque ver que a lo largo de los años fue trabajado de tal manera que tiene egresados con posibilidades de trabajo y de progreso muchísimo. Después, por ver a dos de aquellos primeros instructores haber llegado donde han llegado. Porque uno es el inspector jefe y otro es la directora de esa institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!